Quinto encuentro de Gritas en la Capital, versión virtual 2020. ¡Baila más! 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 Una mañana muy fría, yo me falte en mi carroa Una mañana muy fría, yo me falte en mi carroa Voy a bailar con Catalina En el pueblo de Arbajoa, voy a bailar con Catalina En el pueblo de Arbajoa, aquí la tengo a placa En el pueblo de Ar��ar, me las tengo a morir En el pueblo de Arbajoa, me las tengo a morir En el pueblo que la y la, me las tengo a morir En el pueblo de Arbajoa, me las tengo a morir Voy a bailar con Pablo, me las tengo a morir Voy a bailar conировать y permitir la noche Música Quinto encuentro de Gritas en la Capital Versión Virtual 2020 Música